Por 40 segundos vamos a la siguiente pregunta, ¿ok? La pregunta es... ¿Quién fue el primer presidente civil después del golpe de 1989? Andrés Rodríguez, Lino Viedo, Juan Carlos Guasmosi, o Nicanor Duarte Frutti. ¿Quién fue el primer presidente civil después del golpe? Tenemos... Ya no tenemos comodines. No, ya no tenemos. Y creo que en la pregunta está la clave, leer bien lo que dice la pregunta. ¿Descartamos, te parece? Sí. ¿Qué descartamos? Nicanor. Descartamos. ¿Qué descartamos? Presidente civil después del golpe de 1989. Lino Viedo, ¿descartamos a mí? Ok. ¿Andrés Rodríguez? ¿Descartamos Rodríguez o marcamos Rodríguez? En realidad, estoy yendo a Andrés Rodríguez y Juan Carlos Guasmosi, ¿verdad? En realidad, estoy yendo a Andrés Rodríguez y Juan Carlos Guasmosi. Andrés Rodríguez. Marcamos. Ok. Con muchas dudas. La respuesta... es... Sí, viene del mundo de la prensa, viene de los militares. Guasmosi fue el primer presidente no militar después del golpe de los 89. Por eso te dije y te insistí muchas veces. Tratar de darte una mano, en la pregunta está la clave. Gracias por venir tan lejos, loco. Fuerza, Cándido, ¿eh? Hay algo mejor esperándole. Te prometo. ¿Por intentar? Te prometo que hay algo mejor que te estás esperando. Fuerza. Sí, sí, sí. Vamos. Ya está. Gracias por venir tan lejos. ¡Varali! Ahí te esperan, qué pena, ¿eh? Vamos, Cándido, con fuerza. A no ponerse triste. Vinimos a la tele a jugar. No importa, salimos, nos vieron todos y vamos por eso mismo a bailar para despedirnos, ¿eh? Pepe eres, ¿sí? Como siempre les dice, el hecho de echar a la calle a somos ganadores. No todos tienen la oportunidad de participar. Le seguimos a Cándido, dale, Gander. No. Pepe eres, pepe, pepe, pepe. Pepe eres, pepe, pepe. Pepe eres, así mismo, no. Gracias por venir. Bien jugado, chicos.